Así es, Nicole, aquí en el aeropuerto Ellington Field, en la ciudad espacial, estamos hablando de la ciudad de Houston, la NASA ha hecho un importante anuncio. Finalmente han anunciado los cuatro astronautas que irán a través de la misión Artemis II al espacio luego de que 50 años ya han pasado y que el humano no ha regresado a la Luna. Debemos decir que tal como se esperaba, la NASA ha hecho un anuncio donde los astronautas han sido unos diversos en raza y también así en género. El primer astronauta nombrado fue Victor Glover, piloto de la misión. Es un astronauta afroamericano quien ha realizado seis caminatas espaciales en la Estación Espacial Internacional. Luego fue nombrada Christina Koch, una mujer astronauta la cual tiene el récord del viaje espacial, la escuche bien, más largo para una mujer con una permanencia en el espacio de 328 días. Así que es un astronauta con mucha experiencia. El comandante de la misión será Rick Weisman, ex jefe de astronautas y ex piloto de la Armada estadounidense. Y por último, el astronauta canadiense Jeremy Henson, ex piloto de combate. Debemos decir que estos cuatro astronautas serán los responsables de ir a bordo de la cápsula Orion, una cápsula que estará orbitando la Luna. Se espera que el lanzamiento de esta cápsula se dé ya para lo que es finales del mes de noviembre del año 2024. Y recuerden que la misión Artemis 2 le allana el camino a la misión Artemis 3, ya que se estarán haciendo algunas pruebas a medida se orbite alrededor de la Luna y luego se regrese a Tierra. Y ya en la misión Artemis 3 es cuando finalmente otros cuatro astronautas llegarán a la superficie de la Luna y permanecerán allí por espacio de una semana. Inclusive la NASA advierte de que la permanencia pudiera ser permanente y desde la Luna utilizar el satélite de la Tierra para realizar investigaciones hacia el espacio profundo, incluyendo el planeta Marte. Así que finalmente hoy ya tenemos los cuatro rostros de los miembros de la NASA, astronautas que regresarán a la Luna tan pronto como el próximo año durante el mes de noviembre. ¡Suscríbete al canal!